A mi me dicen malandrín y no porque ande yo en los chuecos ando derecho Con mi gente siempre me ven disfrutar y no les miento estoy satisfecho Porque siempre decía tener lo que ahorita tengo a mis hechos y mis palabras siempre me atengo De las glorias Veracruz yo me salí y nunca me olvido de mi pueblito Esos tiempos eran duros le busqué pa' delantito y el dinerito Nos pusimos a trabajar y empezó a caernos y si ven que hacemos billetes es que sabemos California es el lugar donde llegué y aquí seguimos siendo los mismos Yo nunca he sido diferente con la gente soy amigo y siempre lo digo El que valora mi amistad siempre va a tenerla Y siempre estoy al orden yo para lo que venga Mi compa Mas y su Durán el compa Paisa y Valdivia de la cuadrilla Sergio Arellano y el Moreno el Gordo Huerta siempre al tiro pa' los que digan Mi familia lo sabe bien cuenta con mi mano Porque en mis venas corre sangre de los serranos Traigo un dolor en el alma que me duele por mi hermano no puedo olvidarlo Aunque sé que esté en el cielo con mi madre desde arriba nos están cuidando Es por eso que siempre me salen bien las cosas Y un saludo para mis hijas, nieto y esposa Si nos miran disfrutando y conviviendo con amigos haciendo ruido Es que todo marcha bien y mi santito está conmigo a lo que le pido Me lo cumple porque mi fe tiene de antemano Y no se olviden que yo soy malandrín serrano